Y si de historias de amor se trata, vamos a ver lo que pasará el día de hoy en Por Siempre. Amor, qué buena voz fue eso, ¿eh? Yo creo que la fiesta necesita pues como algo para que todas nos animemos. ¿Cómo qué sería eso? Pues puede ser una botellita de ron o de vodka para el ponche. ¿A eso no le gustaría que yo estuviera haciendo este tipo de desfiguro? Yo estoy completamente de acuerdo con usted, don Osvaldo. Cuando un hombre encuentra a su pareja, no hay mujer que nos haga dudar. ¡Capotita! ¿Qué está pasando aquí? No debí aceptar tu apoyo. Me está costando mucho trabajo verte solo como amigo. Isabel, cuando veas este mensaje, márcame. Quiero saber cómo estás. Que la boda se canceló. ¿Qué? Es que todas estaban borrachas. Ay, papá, no sé claro que no, mira, te voy a enseñar. Cuatro. ¿Qué razón tenías a estar aquí? Por eso no hay que perderse ni un solo día malignán. Tú no te la pierdes, ¿eh? No, no, para nada.